¡Vamos a la bombonera! Amigos, llegamos a la bombonera, llegamos al templo después de tanto tiempo y al fin volvimos, hoy juega Boca contra Lanús vamos a ver el partido y les voy a mostrar lo que es ver un partido en pandemia así que nos ponemos al barbijo y vamos a entrar Nada como ir al templo se extrañaba mucho, acabamos de pasar la entrada como pueden ver muestra el campeonato de 1935, estrella 17 y justo cuando entraba estaba el patrón Bermúdez y me saqué una foto así que acá les dejo la foto vamos a entrar ahora, vamos a ir a la parte de prensa yo tengo el PUPI 324, así que vamos a ir entramos por la puerta de prensa acabamos de subir un montón de escaleras, les juro que no subí para ascensor por acá va a entrar el micro de Boca todavía no llego mucha gente porque faltan más de dos horas para el partido como ven se hicieron unas reformas a lo que es prensa nosotros vamos a estar sentados ahí muy buena ubicación faltan dos horas para el partido, un poquito más la cancha ya se va llenando y hay unas teles muy buenas nosotros vamos a estar sentados por ahí pero vamos a dar una vuelta por la cancha estamos acá con Sibielo saludos a toda la gente de YouTube vayan que su crack tiene toda la información de Boca vamos Boca acá está el PUPITRE acá nos sentamos y acá vamos a ver el partido vamos Boca carajo, vamos Boca va llegando la gente a la cancha y ya se escucha, coche falta una hora y media para el partido me encontré acá un pedazo de bombonera me lo voy a llevar te recuerdo falta una hora para el partido escuchan, 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 escuchan Grover Challenge no, no, es tremendo el Grover Challenge Un momento legalloso, increíble. Mirá el chelo. ¿Estamos chelo o no estamos chelo? Ahí nos acaban de entregar la planilla. Esta es la planilla de prensa. Ahí están Ramírez, Marcos Rojo. No van a poder estar jugando el partido, pero están acompañando. Y como vinimos temprano, tenemos que esperar a que empiece el partido. Pero ya falta poquito, en 20 minutos ya arranca. Ahí viene la doce, ahí viene la doce, ahí viene la doce. Llega la doce, con tu bandera, con los bojos. 577 días después. Vencido con el número uno, Agustín Rossi. Con el primer voto, Marcos Cristiano. Con el 32, Aureen Alberra. Con el número ocho, Edwin Cardona. Con el número nueve, Nicolás Solsini. Con el 29, Roberto Diento. Y con el número treinta y ocho, Luis Vázquez. ¿Qué es? El día de hoy en día. No hay que tener calentamiento. 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 Ahora sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos los pibes, carajo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!